¿Qué tal? Saludos de nuevo desde la Ciudad Deportiva, Pamesa Cerámica, donde se disputa esta edición número 29 de la Liga Promises. Este partido que va a enfrentar a Leganés y Granada. Primer repartido para Leganés y para Granada. Equipos que están encuadrados en el Grupo B. También en ese Grupo B, Sevilla-Valencia. Pepinero, desde luego, en el primer partido el que acabamos de ver es Real Madrid 3 Eibar. Y Granada, como decíamos antes, edición número 29 de la Liga Promises. Equipos sub-13 en este caso para esta edición 29a. El Leganés que sale ahora a Cuenca para este primer partido del cuadro pepinero. En el caso del Granada, Alberto Salazar que opta por poner en la portería Alonso Gutiérrez, Hugo García, José Antonio Fajardo, Francisco Javier Bailón, Ignacio Rivas. Buen partido seguro, el que veremos a continuación. Y los buenos partidos hay que vivirlos bien acompañados. En mi caso. Y bueno, y vemos ahora este partido, el equipo nazarí y el pepinero. Bueno, donde tienen muchísima ilusión. El que queda último de esta clasificación. Cuidado con la llegada de la Granada. Y ha tapado de maravilla ahora Javier Echevarri sigue insistiendo. El conjunto andaluz, el pase atrás de Rodrigo. Llega el disparo y el gol. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol de David Cuerva. Le pegó desde afuera del área. Hay que ver, Javi, cómo la ajustó para este primero que llega antes de que se cumplan los primeros 60 segundos de juego. Sí, sí. Sobre todo el control, el toquecito hacia la derecha, hacia su pierna buena. Del portero, ¿no? Veíamos también el buen hacer de Rodrigo, ¿no? Calidad. Y bueno, empieza muy bien el Granada, este Granada, donde por el momento ilusiona. Sí, sí, ahí vemos ese movimiento. Sí, Alberto Salazar. Sí, dos ocasiones muy rápidas. Ahora vemos también una opción también para Bailón. Donde, qué bien le pega, ¿eh? Al balón, sobre todo. Como pudo la pierna para tocar con la puntita de la bota, no pudo prolongar el ataque de un Granada que recupera la posesión. ¡Madre mía, qué buena conducción de David Cuerva! Sí, mucha calidad la de Cuerva. Tiene magia este chico. Y vemos sobre todo los controlos, ¿no? Muy bien también Rodrigo. Cómo se la lleva. Como siempre consigue ventaja David Cuerva cada vez que interviene. Ahí está tratando de llevarse el balón Ignacio y lo consigue línea de fondo. ¡Ignacio! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del Granada! Gol de Ignacio Rivas en esa preciosa conducción por la banda derecha. Se metió hasta la cocina y consiguió superar a Javier Echeverry. Bueno, concede el Leganés en esta situación y, bueno, Nacho es capaz de, sobre todo, revolverse en esa jugada. Que ahí es donde tiene que hacerse mucho más fuerte el Leganés. Se entra dentro del área y con calidad la mete por debajo de las piernas, ¿no? Muy buen gol de Nacho porque realmente ahí buscó entre las piernas de Javier Echeverry. Gol de Caño en la zona de tres cuartos. La salida es muy peligrosa. Rodrigo ha tapado bien. Javier Echeverry palmeó el guardameta del Leganés para evitar el tercero. Sí, mucho registro. También al contragolpe tras pérdida y, bueno, con la punterita al más estilo. Al equipo rojiblanco. ¡Ojo, cuerva! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con qué convicción supo que podía avanzar casi sobre la línea de Cal y cómo la puso Javi. Menudo regalito para su compañero para ese 0-3 que ya luce en el marcador el gol de Francisco Javier Bailón. Sí, sí, sí. En el anterior partido ya lo decía, ¿no? Preferiblemente prefiero una asistencia que un gol, ¿no? Magnífica jugada de calidad, de talento, de magia, de cuerva. Y, bueno, se la da mascada, ¿no? A Bailón. Llegar al final del partido en empate sí que hay una prórroga de cinco minutos. En caso de acabar los partidos en empate, ya lo saben, nos vamos directamente a la tanda de penaltis. Sí, se había hecho daño, parecía Escamilla. Ahí vemos, ¿eh? Marcos Escamilla que cae. Alto, evidentemente intentar terminar jugada y hacer el cuarto gol. Pero si roban en bloque bajo, bueno, intentar sobre todo tomar la mejor decisión, ¿no? Y a lo mejor es de tocar el balón, de esperar a que el equipo se vuelva a abrir y, sobre todo, una organización un poquito más... ¡Ojo! El remate de cabeza y de esta manera reacciona el Leganés. Acción a balón parado, brillantemente ejecutada. Y ese golpeo de cabeza en el segundo palo para meterle chispita al partido porque de esta manera, insisto, reacciona el Leganés. Había iniciado la segunda mitad del partido, madre mía, cómo se alzó, cómo consiguió llegar a ese balón. Cuando vemos la repetición, ¿eh? Del centro perfecto y me quedo con el salto, la llegada como un cohete ahí de Pablo Comen. Sí, sí, cómo se anticipa. Madre mía, ese control orientado y la conducción de Cuerva, que acaba cayendo dentro del área, pero es saque de portería. Sí, a mí me da la sensación de que incluye... A Doniana, ¿eh? La jugada ahí. Sí, sí, sí. Como el control ya lo dice todo, ¿no? Vemos ahí que hay penalti. Pues mira. Sí, sí, hay penalti, pero... Pero bueno, la posición del colegiado en este caso no fue quizá la mejor. Vemos otra vez. La repetición. Ve que hay espacio, ve que hay pasillo e incluso en ese punto sigue creyendo en sus posibilidades de encontrar opción de disparo. Acaba cayendo y... Acaba el partido, acaba este Leganés Granada e insisto, ahora llega el Atlético de Madrid Osasuna con la narración de Sergio Vázquez, con el omnipresente Javier Márquez y también a pie de campo, claro que sí, Felipe del Campo. En fin, tres primeros puntos para el Granada. Gran partido del equipo de Alberto Salazar. Y lo dicho, volvemos con más fútbol en breve. Hasta ahora.